Como parte de las obras del programa Vialidades Potosinas del Gobierno de la Capital en este segundo año de la Administración Municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos junto con el gobernador Ricardo Gachardo Cardona pusieron en marcha la regeneración integral de la avenida Rutilo Torres en beneficio directo de 224 mil habitantes de San Luis Potosí. Los trabajos en esta arteria consisten en 2 mil metros cuadrados de bacheo, 14 mil 200 metros cuadrados de fresado de la carpeta existente e igual número de superficie para renovar la carpeta asfáltica de 5 centímetros, 500 metros cuadrados de renivelación, más de 2 mil metros cuadrados de colocación de pintura para líneas continuas y discontinuas. Como en labores complementarias se colocan 200 botones ópticos, 90 piezas de vialetas y más de una docena de señalización vertical, todo ello para seguir no sólo de quienes conducen sus autos sino de peatones de esta zona de San Luis Potosí. El alcalde Enrique Galindo Ceballos puntualizó que Rutilo Torres es una vía fundamental de conectividad y movilidad para la capital. Por su parte el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona añadió que por primera vez en la historia la ciudad y el estado tienen rumbo y estrategias claras para rescatar a San Luis Potosí. El ambicioso programa municipal de vialidades potosinas tiene como meta mejorar la movilidad en todo el municipio. El alcalde Enrique Galindo explicó que en Rutilo Torres las obras abarcarán el tramo comprendido desde Avenida Salvador Naván Martínez a Industrias. El programa Vialidades Potosinas ha rehabilitado las avenidas Hernán Cortés, Paseo de los Derechos Humanos, Carranza, Tercer Milenio, Calle 71, entre otras, mientras que siguen los trabajos en Veanaya, Avenida Sal, Prolongación Muñoz y Calle 24. Para Noticieros Cabler B, Ana Ramos.